Cuando paría del destino, sólo hallaba en mi camino la tristeza y el dolor. Fuiste tú la mujer buena, la piadosa magdalena que consuela con su amor. Yo te debo mi alegría, esa clara luz del día que un momento vi brillar. Por ti al fin dichoso he sido y por ti sola he sabido que también yo puedo amar. Limosna de amor Me diste un instante, limosna de amor. A mi alma sangrante, limosna de amor, que no te pedí. Déjame pagarte tan santo limosna, teniéndote siempre muy cerca de mí. Solo tengo la tristeza de saber que tu pureza por desgracia naufragó. Y a pesar de amarte tanto, un amor honrado y santo, ya no puedo darte yo. Hojas somos en el viento, que con giro raudo lento van y vienen sin cesar. Cuando al fin nos encontramos, los dolores que lloramos no se pueden remediar. Limosna de amor Me diste un instante, limosna de amor, que no te pedí. Déjame pagarte tan santa limosna, teniéndote siempre muy cerca de mí.